A principio del capítulo 48, el cura expresa su acuerdo con el canónico y alude a Homero y Virgilio, los dos príncipes de la poesía griega y latina. Luego, como si el cambio de opinión al final del capítulo anterior no fuera sorprendente, el canónico nos ofrece una confesión sugerente. He tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías y si he de confesar la verdad, tengo escritas más de 100 hojas. 100 folios sería equivalente de haber escrito hasta el episodio de los galeotes de la novela que estamos leyendo. Incluso reporta el canónico que ha compartido su manuscrito tanto con intelectuales como con legos y de todos he hallado una agradable aprobación. Ala, la comparación con los dos poetas clásicos más importantes, la tentación de perfeccionar el libro de caballerías, la idea de un público sofisticado e indocto, en este pasaje Cervantes nos está hablando de su experiencia de escribir Don Quijote. A continuación el asunto se complica aún más. El canónico confiesa que ha abandonado el proyecto de la novela porque, a pesar de las primeras aprobaciones, no se quiere sujetar al confuso juicio del desvanecido vulgo, el cual sería la única manera de ganar de comer a fin de no acabar pobre por trabajar gratis como el sastre del cantillo. Llegó a su decisión gracias a un monólogo interior, un argumento que hice conmigo mismo, reflexionando sobre el estado decadente del teatro moderno, donde se representan conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza. Notemos que el debate se ha expandido a otro género literario. También hemos observado otro giro autobiográfico, pues Cervantes empezó su carrera literaria escribiendo obras de teatro. Y así es, porque cuando el canónico relata un diálogo que tuvo con un actor, entre las pocas obras bien escritas que menciona está la Numancia, tragedia de Cervantes mismo. Además, este es el famoso pasaje en el que Cervantes se mete con Lope de Vega, con quien mantuvo una rivalidad. Hay críticos que creen que nuestro autor era un resentido y que odiaba a Lope, pero este capítulo presenta problemas que manifiestan la estética barroca y más bien traviesa de Cervantes. En primer lugar, el canónico cita la ingratitud vengada de Lope como otro ejemplo de obra bien escrita. En segundo lugar, el cura responde que las comedias incapaces de guardar los preceptos referidos le han despertado un antiguo rancor, muy parecido al que tiene contra los libros de caballerías. Es decir, tanto la comedia como la novela tienen sus problemas. En tercer lugar, el cura se queja de la comercialización del teatro. Como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen y dicen verdad que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez. Es decir, el cura, un personaje dentro del mejor best seller de todos los tiempos, acusa a quien admite ser un felicísimo ingenio de estos reinos, es decir, Lope, de querer ganar dinero. Finalmente, en el cuarto y más problemático lugar, el cura propone la censura estatal de las comedias que se encontraban en un estado de decadencia ya que su representación dependía del uso y abuso de efectos especiales o la apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire y venga a la comedia, que todo esto es en perjuicio de la verdad. Al final, el cura alega que no sería bastante disculpa decir que las comedias existen solo para entretener la comunidad con alguna honesta recreación y que los autores merecen ser castigados por haber representado cosas en perjuicio de algunos reyes y en desondra de algunos linajes. Las contradicciones sobran en esta última aseveración. El cura desprecia la innovación, pero Cervantes mismo se jactaba de violar los preceptos aristotélicos, introduciendo figuras alegóricas en el escenario moderno. Además, Cervantes compuso dos obras famosas que perjudicaron a los reyes y a los linajes, la Numancia, en la que criticó la tiranía de Felipe II, y el Retablo de las Maravillas, donde se burló del orgullo de los cristianos viejos. Respecto al uso de la apariencia, o los efectos especiales, Sancho observó que se las empleaba para engañar a Don Quijote. La gran ironía del capítulo reside en el hecho de que la puesta en escena del episodio de mi comicón dependa del mismo cura que ahora critica la falta de verosimilitud en los escenarios teatrales. Finalmente, hay otra ironía en las dudas que expresa el cura sobre la excusa de los dramaturgos de que solo quieren entretener la comunidad con alguna honesta recreación, pues Cervantes mismo frecuentemente invoca el entretenimiento para justificar la publicación de sus novelas. Sin embargo, el aspecto más chocante del diálogo teórico entre el canónico y el cura ocurre cuando éste propone la censura estatal. Todos estos inconvenientes cesarían con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen, no solo aquellas que se hiciesen en la corte, sino todas las que se quisiesen representar en España, sin la cual aprobación, sello y firma ninguna justicia en su lugar dejase representar comedia alguna. ¿Podía hablar Cervantes en serio a través del cura acá? Fijémonos en que no se detiene allí. Y si se diese cargo a otro o a éste mismo que examinase los libros de caballerías que de nuevo se compusiesen, sin duda podrían salir algunos con la perfección que vuestra merced ha dicho. ¿Qué? Como muchos tiranos, puede que el cura tenga sus buenas intenciones, pero acaba de proponer una discreción, una pureza, una casticidad cultural difícil de imaginar y lo ha hecho hacia finales de una de las novelas más impuras, incoherentes e irreverentes de todos los tiempos. Atendamos al corte novelístico que viene ahora para socavar el acuerdo feliz entre nuestros dos piadosos sobre cómo administrar las comedias y las novelas de la República. Lo primero que notamos es otro lugar ameno, compuesto de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía, donde deciden descansar y comer. Luego Cervantes curiosamente pone atención en el acémila del repuesto del canónigo que ya debía de estar en la venta. El animal se menciona dos veces y al final el canónigo manda su regreso. Llévense allá todas las cabalgaduras y haced volver la acémila. Si consultamos un diccionario, una acémila es típicamente una mula que lleva la despensa de los viajeros. Es palabra árabe y también significaba en la antigüedad un tipo de tributo o impuesto que se pagaba utilizando esas bestias. De todas formas, hay un curioso ir y venir acá, como si Cervantes quisiera sugerir algo inestable, una vez más utilizando un animal de carga. Y justo cuando se arregla lo de la acémila, surge otra inestabilidad, pero esta vez en el vientre de Don Quijote. Sancho se aprovecha del momento para hablar a su amo sin la continua asistencia del cura y el barbero, y acercándose a la jaula, dice, Señor, para descargo de mi conciencia, le quiero decir lo que pasa cerca de su encantamento, y en que estos dos que vienen aquí, cubiertos los rostros, son el cura de nuestro lugar y el barbero. Siempre materialista, Sancho insiste de nuevo en que Don Quijote no va encantado, sino envahido y tonto, es decir, engañado por el cura. Don Quijote responde con lo de siempre. Lo que has de creer y entender es que si ellos se les parecen, como dices, debe ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza, para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas y ponerte en un laberinto de imaginaciones. Y sé de mí que fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales, no fueran bastantes para enjaularme. Así son ellos como yo soy turco. Sancho insinúa que Don Quijote se ha dejado engañar y le interroga de manera lógica y legalista, poniéndole una cuestión clave. Para prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa, y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano este engaño, y verá como no va encantado, sino trastornado el juicio. Pregunto, hablando con acatamiento, si acaso después que vuestra merced va enjaulado y a su parecer encantado, en esta jaula, ¿le ha venido gana o voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse? Al principio, Don Quijote no entiende. Pero cuando Sancho le explica que habla de tener que orinar o evacuar el vientre, de repente la realidad material se le viene encima. Sácame de este peligro que no anda todo limpio. Ahora bien, ¿qué creéis que Cervantes opina de los planes del cura y del canónigo de purificar las comedias y las novelas? ¡Gracias! ¡Gracias!